Mi nombre es Álvaro Andrés Intriago, país de origen es Ecuador, Guayaquil. Full time en el Food Truck. Comencé a tres meses y medio atrás. Más o menos sí un año. Desde que tuve la idea no fue algo tan fácil que bueno ya me levanté, hagámoslo ahorita. Entonces siempre quise que la gente le gustara la comida, así el sabor de la comida. Entonces quería estar seguro que mi comida iba a salir a la expectativa que la gente venga y regrese otra vez. Comienzo a las once y media, comenzamos a preparar las salsas, las carnes, el pollo, todo lo que necesitamos para el día. Ahí comenzamos, la gente viene. Ver la felicidad de la gente. Cuando viene me dice guau, qué buena comida, qué buena hamburguesa que tienes. Eso es lo que más me encanta y más me motiva en abrir todos los días, en serio. Las salsas que tenemos es un secreto súper, súper rico que la gente viene y le gusta. Una salsa súper, una mayonesa casera que tenemos. La mayoría de veces siempre lo hacemos al día. Siempre es fresco. Eso es nuestro nuestro secreto. Siempre lo fresco. Lo más que se vende aquí es la hamburguesa de patacón, que tenemos de pollo y de carne. El patacón es un plátano y también tenemos las salchipapas. Algo diferente quería traer aquí, en serio. Algo que no hay aquí en Charlotte, no he visto por un lado. Entonces me pareció súper, súper interesante. Traer mucho el plátano a mí a mis comidas. Lo que serían los los tostones. Ahorita estamos viniendo con un bolón, que es una pelota de plátano y adentro tiene lo que es huevo, tocino, queso y de arriba un queso derretido que está espectacular. Bueno, viene de todas partes. Viene de México, de Guatemala, Ecuador, de todas partes, porque eso es lo que quiero que traiga. La gente de todas las partes, de República Dominicana, Puerto Rico. Bueno, siempre que siga, que nunca se quede atrás. Aquí hay oportunidades para todo el mundo y que siempre siga para adelante. Que aquí sí se puede. Claro que sí. Aquí existe el sueño americano y aquí lo que te lo que te pongas y lo que quieres lo puedes hacer. No sé si volvería a traer a vivir en Ecuador, porque como que ya estoy un poquito más acostumbrado aquí y a la vida, al estilo de acá. Pero cada vez que voy es una felicidad inmensa. Bueno, familia de las noticias, les invito a que vengan a Doses Mobo. Tenemos una comida súper excelente con unas salsas, pero que se van a morir. Entonces, en serio, que vengan. Tenemos patacón burger, tenemos alchipapas, tenemos choclos, elotes, de todo. Entonces, los invito para que vengan.